Las docentes y los docentes que están atentos a las pruebas para su proceso de ascenso les queremos comunicar que se mantiene la fecha para esas pruebas en el mes de julio como estaba previsto. En este momento hay trámites que permitirán desarrollar la preparación de ese proceso, Olga. Importante que sepan que el Ministerio de Educación Nacional avanza en la implementación de los procesos que garantizarán que una universidad pública, además que tiene una facultad de educación y experiencia en la aplicación de estas pruebas sea la que se responsabilice con nosotros en la implementación del proceso de ascenso y reubicación. Así que garantizamos, como ha dicho el viceministro, que este proceso se va a adelantar en el mes de julio como está pactado en la resolución que se publicó en el mes de diciembre del año pasado. Colombia, potencia de la vida.